A ver... ¿En serio? ¿Sí o no? No, mira la chiquita Es que este no es de qué pone celoso No, si me reclamó No, pero este no es de qué pone celoso Es porque le hace el favor, wey Sabe, eso me da risa porque ella se burla de mí que me dice, ah, sí, que usted no me hizo nada que aquí, que allá, tímido Tiene razón Yo era era tranquilo nos maté la mano, así nos pasaba pero llega otro y que la agarra aquí y ahora lo que le gustaba y por eso es la que te dejó y por eso fue ¿Qué te dijo? ¿Y qué te dijo? Por traicionero te dijo Todavía me sale que yo le haya sido infiel Es que a vos eso te falta arrimarlas más astuto avivar de una vez jajaja muéstrame el camino hermano la vez sea la que te quiere dar clases porque esa cosita esa es mi una visión ay colecito con que yo le enseñe acá a poner aquello ajá, sí yo le enseñé no, no lo pusiste no, yo no le lo puse, le enseñé nada por donde tiene el agua vamos si lo del agua me interesa si no se puede comer o sea que aquí es como ir a la playa viejo que está pachita el agua no pero no es de casualidad no que anda buscando playa no, que no hablo donde está vieja tiene de todo camarada es de casualidad sabe y no tiene ahí pero si está bonito aquí de que es? de zapote zapote o zuncuya zuncuya en mi infancia yo ocupaba esto como dólares esas hojas vamos allá para cama también hay un mito no, no sé yo quiero vivir aquí mira 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 él le puso la cuña a tiempo y mira vos dejaste que cayera la mata la regó si, remuela que pasó con él el volal aquí es de volársela o sea que ahora esta otro también si en un pedacito tiene todo este vídeo mire tiene coco nacido mire aquí no le puso la cuña mire esta alto que de alto crece en esto o sea que si ajá pero crece alto esta clase como crece en estas cosas da su fruto va y luego vuelve a crecer el palo y vuelve a salir no, no es que lo una vez da una vez da y echa los hijos esos hijos son los que siguen produciendo pero con el mismo tronco ahí sale siempre el banano y cuando cortan el gozo y lo ponen guindado en las casas ahí se le da la mata grande y solo quedan los hijos el proceso de esto es igual que el humano que solo crece una vez se reproduce no, porque el humano no reproduce una vez no, se puede reproducir una vez no, 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 no en la vida es diferente dar fruto, dar fruto no hay mata que no deje hijos siempre es como un hijo yo siempre he visto que tienen hijos los estéril no de aquí estamos hablando de las matas hay plantas que son estéril estamos hablando del banano guineo del plátano y todo eso como así tirando este puedo volar aquí porque ya se concentra solo en solo en y esto de que que es que es esto que es esto para que esto es de volárselo se lo comen los chinos ya estaba viendo yo que se comen estos los chinos se lo comen si se lo comen esto se corta porque se no pierde las cosas si no se lo comen ya es hora no hay gruesa no hay gruesa hay otro que cuantas hojas tenga va a ser que se va a concentrar en la no están tan mayonquitos me maduran llamen es el diablo es el diablo y según me asusté yo hay así gran brinco la agua de chugar ajá esa huerta larga es de plátano majoncho es de plátano es de plátano como que es palo de coco plátano majoncho o guineo majoncho plátano plátano pero es más grueso es el más pequeño 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 que yo conozco el guineo majoncho es que es el mismo es el mismo es el mismo pero le dicen así plátano majoncho o sea que la mata es larga y las bagosaditas que echas son así miren bien sabes que a mi la vez pasada fuimos a la embajada americana es americana va entonces vine y yo parqué la camioneta así afuera de la embajada y de repente me quedé viendo yo así y voy viendo afuera una mata así como de guineo pero los guineos eran para arriba no eran para no eran racimo así para abajo sino que los no eran para arriba no esto es iban a intentar ser después o sea racimo era parado era parado para arriba y eran guineos pero no me acuerdo como porque yo hasta le tomé foto y la subí y no se como que se llaman ¿concelita en donde? en Isara pero son unos rojos los guineos puede ser de otras yo creo que son de unos que fuimos ayer a taco allí hay unas matas que son como rojos o morados ah como morados pero eso no se comen son como de jardín ah como decorativos ornamentales es que lo ocupan como para adornar en guatemala pero cuando en la cuartera se ve chivo cuando van pasando a la bananera cuando van pasando así los racimos en línea ahí por donde había chocado los carros allí ayer allí hay de esas matas es que lo ocupan como para adornar si, ornamentales es que aquí como pero si por arriba hecha es como aquí no le dicen guineo aparte de todo esto plato 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 av sufficient plato 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 имер plato plato imágenes el majoncho, el de seda el plato no es plato, no es banano es banano si? no es que si va este es el pozo pero solo que me ayuda ahi? hombre fuerte este es solo para riego solo para riego osea ahi baja el agua ahi esta el tubo ya con la bomba aqui pongo la chicadora y BOOM va para alla y esa agua que siempre esta osea hasta en verano? toda la vida tener una sierra asi osea aqui aqui esta bien facil mire se le cayo una huerta prácticamente el aqui se le cayo vaya madura aponde aponde ah si si sientela alla estan viajando a la vez este es el proyecto que te explique que habia un parque alisano asi ajajaja esta bueno pensarse he sembrado otras lineas como las que tu hiciste de coco, mango, limon, avocate todo y hasta aqui hasta que el palo le termina ahi? hasta donde esta aquello sope? al otro árbol este y en el verano no siembro fíjate que no estaba sembrando como te digo milpas se sembraba milpas aqui en todo esto en el verano es cuando menos plaga hay tomate pero se dejo de sembrar por lo que te digo que los insumos son caros no da antes daba y ganaba el colon pero hoy ni para eso para los insumos muy caro esta todo el abono esta carisimo porque hasta la gallina tiene ahi quiere comprar unos huevitos? rapido al vecino miren esto ni siquiera pidieron permiso miren semejante abusivo partila pues rapido no lo vean no es calma lo ganas pero yo quiero la semilla viejo esta bueno para un churri la semilla mejor la semilla la semilla pero sienten la diferencia donde esta bastante poblado de árboles a este lugar aqui es lo mismo húmedo la tuberia la tuberia viene por abajo ¿Qué hay? Es una granja de gallina Ah, allá al otro lado Es solo gallina Pero ya no es de roja acá No, ahí no Gallina ponedora de roja Me queda bien cerca, papá Ah, si tiene sistema de riego De la misma bomba esta Yo lo hice Ah, este lo pide usted Los domingos me venía No, pero esa es respeto No, tiene inteligencia Es cierto Dice Henry que zapote Zapote Hola, me habla Estos árboles todos Y aquellos árboles hay otro Y yuca de una vez Intentado sembrar Sí, aquí Hay que ponerla a madurar No, hay que hacerla así como Para nosotros Ah, así como está Una verde con limón y chile ¿Ah? Se la hace rayada Y la hace verde Ajá, como con limón Hasta con frijoles Es rico Fíjate esta sazona Esta casi madura Ya pasa ya En el jardín Ya estamos produciendo frutos Pero no lo vamos a ver Eso sí Poco, ya tenemos coco ¿A dónde? Allá en Fentuna Lidia De Beden ¿No viste desde acá para allá para nosotros? Sí Es que como cama no regala nada Es que son gallinas de las que comían No, yo no regalo Me llegan a quitar No que no regalen Fíjate que llegó un tipo Por ahí como en noviembre Que venían unas personas A matar sopas Traían un fusilito Y lo vendían como gallina No sé para qué los ocupaban Pero a matar lo vendían Sí, sí Ya tenemos ¿El palo de ahí del jardín? ¿Desde Lidén? Sí ¿De Beden? Vamos a ese jardín ¿Te va a Armando? Yo sí porque al día El Níper está cargadito ahorita Mi hermano que ahí va Da dos cosechas Da dos cosechas El Níper En el año Sí